Contarle algunos datos interesantes de lo que ha salido. Primero, que estos datos han sido elaborados por el Laboratorio de Datos Socioeconómicos que tenemos en otra área, que también depende de la Secretaría, que es el Área de Desarrollo Económico. Ese laboratorio es un área especializada que tiene una subárea encargada de la analítica y visualización de datos, o sea, la que lo procesa y muestra informes. Otra área que se encarga de todos los aplicativos y todo lo que tenga que ver con la georreferenciación para entender la parte territorial de nuestra ciudad. Y una área importante, que es la que ha salido muy fuerte, que se llama la parte de encuestadores o relevadores, que es la brigada de encuestadores. Gracias a esa brigada hemos podido obtener los datos que hoy estamos mostrando. El laboratorio en realidad es un área que está empezando y que está empezando a trabajar datos en profundidad de procesamiento en conjunto con los observatorios y principalmente de Buenos Aires, que es el que nos está dando una mano enorme en ver cómo se mide. Queremos cada vez ser más especializados en la medición de datos. Así que, bueno, eso ha sido un trabajo importante. Esta es nuestra primera gran experiencia al respecto y obviamente va a ir evolucionando y procesándose mejor la información a medida que vayan pasando otros fines de semana, largo, vacaciones. Datos interesantes. Ocupación hotelera. Como ustedes habrán visto, la provincia ha informado que la capital ha tenido una ocupación hotelera del 80%. A mí me gustaría hacer un poquito de análisis de esto. Hay que entender que la capital, a diferencia de otros municipios, tiene muchas categorías de hoteles, a diferencia de otros municipios más pequeños. De esta información me gustaría diferenciar las categorías. Los hoteles de 4 estrellas han tenido una ocupación del 90%. Los hoteles de 3 apart hotel y similares han tenido una ocupación del 95%. Los hoteles residenciales han tenido del 85%. Los demás hoteles de 2.1 y hostess han tenido del 75%. Y hay pequeños hoteles de otras categorías que han tenido un 50%. Obviamente, si nosotros hacemos el promedio, da un 80%. Pero este dato es mucho más interesante que lo que implica que cuando hacemos esta categorización y diferenciamos la ocupación por categoría, nos da una idea de que el segmento socioeconómico que está viniendo a Catamarca es elevado, porque los hoteles de más alto costo, como son los de 4, 3 y apart, han estado casi llenos. Entonces, eso es sumamente importante para entender cómo está rotando y mutando el nivel socioeconómico, el segmento, lo cual implica que va a haber un derrame, un impacto económico más importante. Inés, en cuanto a plazas, en cuanto a camas utilizadas en total, ¿cuántas son en la capital? La capital tiene disponible, bueno, post pandemia hemos perdido bastantes plazas, hemos perdido alrededor de 500 plazas. En este momento estamos alrededor de 2.200 plazas, en realidad es acto 2.116, de las cuales el nivel de ocupación ha estado en 1.850 según este promedio. Ahí es un dato que les quería contar. Nosotros estimamos que deben haber entrado alrededor de 2.300, entre 2.300 y 2.400 personas a la capital, de los cuales nuestras estadísticas dicen que un 10% son excursionistas, o sea, los que vienen por el día, visitan, hacen alguna actividad, que pueden ser de algún municipio vecino o de provincias vecinas, municipios cercanos. Calculamos aproximadamente 1.850 que están en alojamientos registrados. Este también es un tema importante destacar. No todos los establecimientos hoteleros están registrados, por lo tanto no hay una medición exacta de turistas alojados. Y hay que reconocer que después de la pandemia hay una tipología de alojamiento que es el alquiler temporario, o sea, departamentos, que al no estar legalizados todavía por la provincia no se los ha medido. Y tampoco se mide la gente que está en los campings. Y hay que reconocer que una modalidad o un segmento nuevo que también está llegando a los campings, que es de alto nivel socioeconómico, son los motorhomes, que están empezando a llegar y que vienen, la verdad, con mucho dinero para gastar en los municipios y en las ciudades donde se alojan. Así que, bueno, todo ese segmento todavía falta incorporar, o sea que creemos que es más alto que esto, pero bueno, tenemos los datos de los alojamientos que están registrados.